Hola a todos, soy Dayan Croybe, en esta ocasión estoy en ese pelo tuyo, soy una mujer de 27 años, soy mamá, danzo, trabajo, estudio, hago mil cosas en mi vida, pues en esta ocasión vengo a hablarles un poco de mi cabello, como pueden ver, como lo luzco, como lo llevo el día de hoy. Gracias.